Bueno, Ricardo Monreal juega un juego doble. Si verdaderamente hubiera querido que no pasara, no sólo emite su voto en sentido distinto, sino hubiera tenido la capacidad y el liderazgo para convencer a ocho senadores. Bastaba haber convencido a ocho senadores para que no pasara. Y lo que hizo puede estar hasta acordado con el presidente de la República y con Morena. Decir, oigan, yo estoy en una posición incómoda, yo soy profesor de derecho, esto no está bien, y yo ya lo he dicho, pues a ver, déjenme votar en contra, déjenme votar diferente, pero yo garantizo que mi bancada va a votar en la misma línea del presidente, entonces es un juego. El diputado local también calificó como traidores de la democracia a los senadores de Morena por Durango, lamentando la postura que tomó el legislador José Ramón Enrique Serrera, a quien dijo lo creía con una capacidad de razonamiento mejor. opinión diferente a la que tuvo por los senadores Margarita Valdés y Gonzalo Yañez. Son traidores a la democracia los senadores de Durango porque no pueden seguir siendo empleados del presidente de la República. Me extraña de Enríquez, que es un hombre que ha pasado por diferentes luchas, que ha sido víctima del engaño y de la traición interna, que estando arriba en las encuestas no lo hicieron candidato, y siga engañado, igual que muchos, votando a favor de Morena por consigna, votando a favor del presidente por consigna. Lo lamento mucho porque lo consideré con una posibilidad de que razonara su voto. Y en el caso de Margarita y de Gonzalo, pues ni qué decirlo, la verdad es que ellos siempre han sido corderos y han sido, como luego nos llamamos, alineados para votar como dice el presidente. Benítez Ojeda explicó que ahora se buscará que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise a detalle esta reforma electoral y pueda determinar que es una iniciativa que atenta contra la Constitución y que termina con la democracia que tiene actualmente el país. Verdaderamente lamentable que los diputados de Morena y el presidente de la República primero estén pensando en su partido, en cómo ganar y agandallar las elecciones y quedarse con la presidencia en 2024 antes que pensar como lo pedían ellos cuando eran oposición en procesos democráticos, limpios, transparentes, claros, ciudadanos. Estoy seguro de que la Corte en su momento va a darle reversa y regresaremos a como están hoy las cosas. Con imágenes y edición de Manuel Torres para Canal 12 Noticias Informa, Pamela Estrada, Buendía.